¿Sabías que puedes ser parte de la democracia y participar por una candidatura independiente? Si te interesa participar activamente en la vida política veracruzana, acércate a LOPLE Veracruz. Recuerda que durante el proceso electoral local 2023-2024, podrás aspirar a la gubernatura del Estado o alguna diputación local a través de la figura de candidatura independiente. Porque en el LOPLE Veracruz, la participación ciudadana nos importa. LOPLE Veracruz